El Mobile World Congress de Barcelona será de nuevo el epicentro de la innovación tecnológica mundial. Móviles plegables, pantallas flexibles, tecnología 5G, avances que van a marcar los próximos años. Sin embargo, el futuro del sector pasa también por servicios mucho más arraigados como el SMS, que lleva unido de forma intrínseca los smartphones desde su aparición y que muchos ya daban por muerto. Inc. Mobility participará en esta edición de la feria con el objetivo principal de mostrar cómo el SMS se ha convertido en la herramienta más potente para que las empresas contacten con sus usuarios. En 2017 se enviaron en el mundo 1,67 trillones de mensajes y la previsión para 2022 es casi duplicar esa cifra y llegar hasta los 2,80 trillones. Este mercado movió en el año 2017 un total de 11,86 billones de dólares y para el 2022 las previsiones de crecimiento se sitúan en más del doble, hasta alcanzar los 26,61 billones de dólares. En España, el Link Mobility prevé crecer un 20% en 2019, incorporando nuevos servicios como el pago móvil y desarrollando una nueva plataforma tecnológica para las marcas capaz de lanzar más de 1.000 SMS por segundo.